muy buenas a todos bienvenidos a mi canal bienvenidos a un nuevo vídeo de primeras impresiones voy a enseñaros right and down and dice es decir derecha abajo y dado otro juego de dados gente un deck builder roguelike que también incorpora esta mecánica de dados que parece que está siendo bastante popular entre los creadores de deck builders y demás y ya me he jugado el tutorial vale así que vamos directamente con el jueguito a ver qué tal seguimos por aquí con el steam next fest vale probando demos bien tenemos aquí varias clases tenemos a la bárbara de fuego que es con la que yo el tutorial luego tenemos al necromancer vale que la bárbara de fuego se basa en usar dados de fuego vale los dados van a tener sus digamos elementos y demás vamos a tener varios niveles aquí de dungeons y estos son artefactos que nos podemos llevar a la room vale estas son las habilidades que también podremos usar pero tiene bastantes cosas no aquí seis clases el objetivo del juego es llegar al piso 12 vale vamos a echar una partida con esta porque al final en el tutorial solo he visto el primer nivel vale de una mazmorra y vamos y vamos a ver vale pues aquí estamos como bien dice el título del juego sólo podemos movernos abajo y derecha vale así que tenemos que tener en cuenta por ejemplo que si queremos llegar aquí necesitamos empezar ya por abajo vale porque después no vamos a poder volver hacia la izquierda entonces aquí tenemos las casillas de los enemigos donde están los enemigos la dificultad vale bueno mejor dicho el número de monstruos y que por ejemplo vemos este que nos va a dar de recompensa no de oro vale pero si os fijáis esta hasta aquí no entonces aquí tenemos también una tienda en la que podremos comprar artefactos vale como este que nos dice mejora uno de todos tus dados de fuego al inicio de cada turno vale estos son pasivos vale y aquí tenemos nuestras habilidades y aquí vamos a tener también objetos consumibles entonces yo viendo que esto estaba bastante bastante triste tiraría por aquí no bueno que tampoco tenemos mucho oro para comprar nada pero tampoco tenemos experiencia sabéis si no me equivoco no tenemos experiencia así que este oro lo voy a coger sí o sí así que vamos a empezar yendo por abajo vale como funciona el combate y tenemos nuestros nuestros dados que se van a lanzar en cada turno y aquí los enemigos con sus habilidades vale por ejemplo este liche que hace 3 de daño en el turno enemigo no o sea en su turno evidentemente incrementa el valor de ataque de todos los enemigos dos puntos cuando él cuando él muere vale y que tenemos que hacer para matarlo pues tenemos que cumplir estos requisitos vale nos que poner aquí un 3 o más un 4 o más y aquí uno rojo o verde de acuerdo y que este que nos va a hacer incrementa incrementa su ataque en dos puntos cuando otro enemigo muere para la cuesta claro que tenemos que ir a por este no pues aquí tenemos una habilidad que nos da tres dados aleatorios vale como requisito nos pide dos de fuego y aquí podemos mejorar un dado tres puntos vale bien si queremos matarlo ahora vamos a necesitar al usar esto no para intentar sacar uno morado o verde y sí que nos da oro los enemigos vale lo otro es una recompensa adicional ahora vamos a intentar hacer esto bueno aquí no lo he dicho pero bueno es evidente no tenemos aquí nuestra vida y aquí el bloqueo vale el bloqueo se mantiene durante durante los combates de acuerdo veis entonces yo por aquí ahora por ejemplo puedo poner podemos poner este el verde aquí y este aquí vale lo matamos y ganamos el orito vale finalizamos el turno ya no tenemos nada más que hacer vale veis como nos mejoran los dados al principio y en esto consiste el juego ir pasando los niveles hasta llegar al nivel 12 ir desbloqueando contenido vale vale pues aquí en principio ya lo tenemos no hacemos así y listo nos hemos pulido a este aquí deberíamos haber ido a lo mejor igual por aquí aquí hay bastantes enemigos así que igual igual bajo y ya tiro por aquí pasa que lo de los artefactos yo creo que es más worth it pero no me quiero perder este encuentro así que vamos a ir por aquí la gente ya sabéis si os están gustando estos vídeos estos juegos que estoy trayendo apoyad ahí y los vídeos con un buen like para que lleguen a más a más gente vale y el canal siga creciendo vale estas no las podemos comprar así que no las voy ni a leer ganamos cinco puntos de armadura pero perdemos cinco de vida vale obtenemos un un artefacto random vale me parece correcto dice lanza un dado de oscuridad cada tres dados que de valor 5 que use vale no es que sea la hostia pero bueno al menos vamos aumentando nuestra pool de artefactos nada está guay estos jueguitos a mí me la verdad que está esto que están haciendo de incluir dados y demás me gusta le da otro toque a este que matarlo primero invoca un enemigo cuando esté cuando éste muere reduce el valor de todos los dados cuando pone un dado en este enemigo es bastante difícil de matar entonces este señor no vamos a vamos a darle aquí vale tenemos un 4 vamos a hacer así en teoría este puede ir aquí no correcto mejoramos este dado y muertito ¿no? la de la armadura no nos habría venido mal aunque no lo vayáis a matar también le podéis dejar el dado puesto ¿vale? hemos perdido seis de armadura estamos estamos bajando bastante este invoca un nuevo enemigo ahora vamos a intentar matar a este yo creo ¿no? vamos a esto se nos va decrementando pero aún así podemos matarlo ok seguimos vale nada aquí bastante bastante easy ¿no? ahora nos ha salido otro dado por haber cumplido esto y aquí cualquier dado ¿vale? así que le dejamos esto puesto incrementa su valor de ataque dos puntos al inicio del turno cuidado ¿eh? cuidadín amigo uy ¿qué ha pasado? ah que se ha incrementado el ataque ¿vale? digo que es esa animación tan fantástica vale vale hemos ganado bastante orito en este combate vamos al siguiente piso vamos a ver en este consito del juego gente un dungeon crawler vea vea el campamento me gustaría ir aquí ¿vale? y no me quiero perder esta de aquí aunque son tres enemigos igual me parten la boquita mi idea es hacer así pa 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 yo creo que si haga lo que haga voy a comer dos combates así que vamos a hacer este ya que al final tenemos al campamento vale vamos a ver y este que hacía vale hay que matarlo el último vale vamos a empezar por el grandote este podemos incrementarnos a este dado meter este este aquí este aquí y este aquí y listo a ver si conseguimos algo para aquí para que lo veáis pero nos van a dar bastante bastante más juego también ¿vale? vale a ver pues no tengo dados muy buenos la verdad tenemos esta de tres esto no sube tres así que con esto debería poder matarlo si no he calculado mal que ya sabéis que siempre es una posibilidad conmigo ¿no? nada nos cargamos esto estamos perdiendo bastante vida tenemos que buscar una forma de una forma de recuperarnos vamos a cargarnos este tío ya antes de que siga siga dándonos leña bueno podríamos en verdad ah ya no lo puedo quitar podría haber usado esto porque como aquí vale cualquier dado igual le podríamos haber dado a alguno este ¿sabéis? algún golpecito vale pues con esto deberíamos tenerlo también ya vale tal que así ya aparcado vale let's go vamos a seguir por aquí hay que comerse un combate si o si o sea que vale a ver que tenemos aquí remueve dos de los dados que tengas puesto aquí cuando muere otro enemigo vale nada hay que ir a por este de primera lo mismo reroleamos esto no hemos sacado de aquí ninguno de ninguno morado tremenda putada eso es tremenda putada cuidado bueno no da igual da bastante igual podemos ir poniendo estos aquí pero no nos va a servir de mucho vamos a llegar bastante justos a ver tenemos suerte palomberdito nos quita los dados y no podemos hacer aquí nada más ya vamos a llegar justísimos a ver si hay suerte let's go vale esperemos que en la hoguera esa nos recuperemos entero en el campamento vale compramos artefactos vamos a ir a lo de los artefactos vale pone un dado oscuro en un enemigo random al inicio de cada batalla recupera uno de vida después de matar a un enemigo te vienes para casa del tirón gana uno de armadura después de matar a un enemigo también te vas a venir para casa yo creo añade dos dados de oscuridad a top pull para el siguiente turno después de haber matado a un enemigo me gusta también ese me gustan todos pero me voy a llevar este vale 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 nos acabamos de fortalecer bastante yo creo hay que recuperarnos un poquito de vida gana ocho de punt ocho de salud del tirón elige una habilidad cuidado tira dos dados de fuego o con dos dados de fuego más de cinco gana cinco de salud añade tres dados extra aleatorios a tu siguiente turno me va a llevar esta lo que pasa lo que pasa es que va a ser complicado va a ser complicado sacar dos dados de fuego sin tener esta otra habilidad yo creo que necesitamos primero esta estamos en el bioma del vacío cuidado vale no tenemos nada de oro yo aquí igual haría haría así y bajamos directo a ver aquí aquí nos da un poco igual no te vamos a tener oro para nada lo dicho así que nada salimos como hay que recuperarnos no me quiero pegar aquí contra tres a la vez vale vamos a intentar recuperar un poquillo de vida vale vamos a ver el que tenemos aquí inflige cuatro de daño cuando otro enemigo muere inflige uno de daño por cada dado que nos quede aquí al final de nuestro turno putadilla vale mirad aquí podemos sacar dos dados de fuego con un solo uno dos dados de fuego y aquí podemos hacer así y sacar tres dados con lo cual hemos ganado otro dado así que aquí podemos matar a este bastante free ganamos uno de armadura y uno de vida estos son temporales a lo mejor no los está marcando ahí correcto vale 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 nada que os parece gente a mi me gusta yo ya lo he añadido a la lista después de jugar el tutorial es interesante puede ser un vicio este tipo de juegos vamos a seguir por aquí invoca un enemigo cuando muere inflige dos de daño cuando usamos una habilidad joder no vean vale pues entonces hay que matarlo de primera y ya usaremos la habilidad para el siguiente vale tenemos dos de bloqueo así que fijaos hemos evitado el golpe nos vendría bien la cura pero fijaos que hostia el contador se reduce al inicio de cada turno cuando llega a cero el enemigo se autodestruye infligiendo ocho de daño bueno no te preocupes amigo que no vas a llegar a cero que lo de la cura aun así aunque tengamos dados de sobra es complicado conseguir más de más de cinco o sea dos dados rojos de cinco pero es la que me voy a coger para la siguiente vale para la siguiente subida de nivel aquí no puedo ir vale siguiente piso vamos a ver seguimos en el bioma del vacío aquí tenemos el otro campamento vale podemos intentar ir aquí a las blessings hacer así venga vamos a hacer así vamos intercalando un poco entre artefactos y blessings vale este reduce el valor de los dados cuando le ponemos algo encima vale vale entonces vamos a poner estos aquí vale el morado en principio no nos sirve así que lo vamos a poner aquí como aquí aquí nos da igual en verdad el valor que pongamos deberíamos intentar matarlo este cabrón que nos va a pegar de cuatro este lo voy a dejar para matar a este no bueno no deberíamos priorizar a este vale tal que así perfecto y el valor de los dados pues nos da un poco igual aquí evitamos comernos dos que no está tampoco tampoco mal no es así ni tan mal tenemos un turno solo para matar a esta así que vamos a focusearlo ala ala que montón de dados eh he hecho para que no nos da igual el valor de los dados así que hacemos así sacamos un mogollón de dados gente hacemos esto así y ya está GG esto aquí esto aquí esto acá nada 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 volando jejeje ahí nos nos vamos curando fijaos como estamos ya en 19 de puta madre vamos aquí a las blessings que me tienta seguir comprando artefactos creo que los artefactos renta más al final es para siempre gira un dado de un de un color random y valor 6 mejora todos tus dados un punto rolea un dado random mirad añade un dado permanente de vacío a tu a tu pool que buena esa ¿no? podemos comprar estos dos yo creo que si vamos a comprar estos dos y ya en el siguiente piso vamos a por los artefactos vale dos monstruos da un poco igual cuando vayamos vale lo mismo vamos aquí intentamos buscar uno verdito perfecto vamos a matar a este señor vale vamos aquí sacamos los dados de fuego y en este turno no podemos hacer nada más ¿no? ahora podríamos gastar esto y así no recibir daño pero es que necesitamos de este color ¿vale? uh cuando baja de uno se destruyen interesante vale vamos a intentar sacar ahora aquí el verde azul perfecto vale eso es interesante porque ahora no me valen o sea ahora tendría yo que hacer así así ¿veis? no me vale me los va destruyendo que interesante que interesante y que putada más grande vale uno de cuatro me gusta me gusta porque puedo poner esto aquí y en principio puedo hacer así así no 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 me va a pegar otra torta joder como me la he liado estúpido bicho es que los de uno no sirven hay que poner dados altos bastante sad y ahora necesito necesito otro otro azul o verde vale vamos a dejar este para el final ponemos los altos primero vale tal que así ahora tienen sus mecánicas los enemigos me gustan vamos a seguir un poquito gente o ya ya veis lo que es pero vamos a ir viendo como progresa y demás gana doce de vida estamos a seis bueno es un poco lo mismo que pedirnos armadura pero la armadura no tiene límite así que me voy a pillar la armadura elijo un nuevo dado uno de fuego aunque aquí podemos sacar dos de fuego lo digo por lo de la habilidad de curarse aunque estos de naturaleza igual también me rentan no podemos elegir una habilidad no me jodas va que putada esta tienda va a ser una pena no vamos a llegar con mucho oro igual hago así vale y paso de paso de la tienda en este nivel joder nos han cogelado una habilidad hostia este se va a autodestruir pues tremendo una liada a ver tres cuatro seis aquí esto aquí y así lo único que puedo hacer yo creo perfecto vamos a coger bastante daño podemos esto lo quiero guardar tenemos tres lo podemos matar a este vale podemos hacer así perfectamente vale y este ya está muerto está muerto porque hacemos así así y así listo next seguimos por aquí yo creo que voy a ir full batalla no se me tienta a ver si hay algo útil es que este ya costaba bastante oro vamos a ver vamos a ver algo de 7 pon un dado random de hielo en un enemigo aleatorio después de matar a un enemigo mejora todos nuestros dados de hielo mira otra otra reliquia para curarnos según el bioma en el que estemos nos dan nos dan aquí una serie de reliquias eso está guay voy a coger esta vale porque me da más dados y eso creo que es lo que nos interesa más dados más daño más diversión destruye dados vale yo creo que podemos mejorar este nos da más dados con estos dos dados sacamos aquí más dados vale hacemos 5 4 5 3 3 4 jeje y esta aquí y esta aquí y esta aquí vale podemos rolear uno uno random perfecto y matamos a este nos evitamos comer 3 de daño puta madre nada me gusta el jueguito está guapo destruye un dado random cuando vale nada tenemos dados de sobra gente no sé ni de dónde han salido todos estos dados estamos full vida ya estamos volando siguiente nivel vale vamos a ir a la tienda otra vez a ver que nos toca aquí vale el de recuperar una vida un dado de hielo más por cada 5 dados de hielo de fuego que usemos me gusta más 12 vida por cada 4 de hielo que usemos me voy a llevar este más dados la verdad que tiene un contador alto pero vamos principalmente a fuego así que vengo por aquí ignora armadura este congela a ver necesitamos sacar dados de fuego vamos a sacar aquí otro vale voy a cargar a este porque me va a meter de 4 bastante bastante de gratis aunque para cargarmelo a ver como esto aquí esto suma 3 vale nos cargamos a ese aquí nos podemos cargar a este ponerle este verde aquí y me gustaría tirar esto incluso igual es demasiado igual es demasiado gasto de recursos vale tenemos 2 3 necesitamos aumentar 1 podemos gastar uno de estos aquí para que nos de 2 dados perfecto vamos a ir usando los dados de fuego gente sí lo podemos mejorar aquí esto aquí y esto aquí vale nada bastante sencillito por ahora por ahora vamos bastante volando vamos a ver vale este destruye dados y este destruye los dados de valor 5 vale vamos a este perfecto uno de 5 más me vale 4 3 3 esto aquí esto aquí vamos a sacar otro dado y no nos comemos esos 2 y listo vale nada correctísimo estamos con 9 de oro otra vez igual la habilidad de curarnos ni nos hace falta vamos bastante bastante volando ampliamos armadura aún así vamos a ir safe añade 3 dados de fuego de tu siguiente turno saca un dado sagrado pueden ser usados en cualquier color joder con 3 dados de fuego de 6 matamos un enemigo aleatorio no sé si se pueden dejar los dados puestos en las habilidades eso sí que no tengo ni idea gente vale yo creo que lo que haría es esto vale ganar 3 dados al siguiente turno es bastante heavy además de fuego que los podemos rolear aquí aunque este sagrado nos puede también sacar de algún apuro y como no tiene requisito de número sabéis que nos piden un color muy raro voy a pillar este parece que solo tenemos otro hueco más vamos a la tienda del tirón rolea un dado de oscuridad después de matar a un enemigo si has usado un dado de naturaleza va a ser que no 3 de armadura al inicio de cada mazmorra gana uno de oro al inicio de cada batalla me gusta más orito joder no mira este nos va a pegar de 7 y esto entiendo que significa que tienen que ser iguales los dados ¿no? asumo yo ¿y cómo hacemos eso? ¿y cómo hacemos puto eso? sacar los 3 dados iguales va a ser bastante complicado ¿no? sobre todo porque aquí tenemos un 5 o sea puedo upgradear este ¿vale? lo pongo aquí aquí necesito ahora un 5 y este me lo tengo que cargar ¿eh? ¿explotará en este turno o en el siguiente? no lo veo claro vamos a esperar a que sea en el siguiente porque si no me voy a la verga ¿no? ¿qué ha pasado? ¿por qué se ha muerto? no entiendo por qué me ha dejado meter ese dado ahí pero vamos a probar si esto se puede quedar aquí parece que sí se mantiene vale 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 y ahora lo puedo mover ¿no? vale tiene sentido ¿no? vale yo entiendo que estos tienen que ser iguales vamos a mi entender vale o sea que si yo pongo esto aquí vale esto ya me da igual así que puedo hacer así 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 y así uh pues este combate estaba estaba interesante se están empezando a complicar uh nos ha reducido todo el valor de los dados hay que agarrarse a este tío invoca un nuevo enemigo cuando otro enemigo muere me cago en su puta madre nos han mandado a la mierda vamos a cargarnos al gordito este bueno es que va a invocar a otro este cabrón bueno a ver puedo poner esto aquí es un poco random lo que he dicho no os voy a mentir me voy a comer bastante daño vale vale a ver puedo poner puedo poner esto aquí a hacer así a hacer así nos cargamos a este tío aquí poner estos dos iguales me parece correcto este lo podemos poner aquí y este lo dejamos aquí vale pues está bastante bien esto porque podemos dejar aquí algún dado que no nos sirva de nada para la siguiente eso está bueno el puto bicho este como nos reduce todo la cabrón menos mal que estamos rotos gente uy ve tiene que ser de mismo valor let's go a tu casa tenemos 13 de oro tenemos que pillar la tienda nada gente voy a seguir hasta el final me está flipando el puto juego esto tiene que valer tres o más este es el cabrón que nos reduce todo para que matar a este primero vale a ver tenemos a ver tenemos esto de primera luego tenemos esto que son bajitos que pasado explotaba con el número con el número de turnos o algo me lo he perdido me lo he reventado pero que le pasa a este ah que se sube el ataque me cago en su puta madre vale putada bueno espera podemos hacer así sacar el dado este sagrado del averno hacer así nada de locos estamos rotisimos y este te lo pongo aquí en la boquita nice gente de turno muerto nada nada que tu quieras papi hacemos así nada le vendría bien la habilidad de curación bueno no se puede tener todo en esta vida gente vale vamos a la tienda tenemos 19 vamos hinchadísimos de oro vale se ha contado de oscuridad podemos matar un enemigo recupera tres puntos de vida al inicio de cada de cada encuentro con un mercantil un poco por la cara vamos a sacar un dado después de matar me interesa y rolear los dados de oscuridad seis yo creo que también lo voy a coger no se si no se cual será el orden pero vamos a pillar esto nos sobra oro vamos con este combate vale creo que voy a hacer un corte gente para que para que veáis el final muy bien ya estamos aquí gente el último piso tenemos aquí dos peleas contra contra vos al final como puedes elegir un poco el camino pues te ponen aquí dos vamos a ir contra esta que son tres enemigos y así lo ponemos un poquito más interesante en cuanto a reliquias nuevas nada nada que no hayáis visto me he pillado esta otra para sacar un dado del vacío vale vamos a ver que nos dice este boss inflige cuatro de daño cuando usamos una habilidad pero lo podemos matar bastante fácil esto no cuenta como habilidad si me equivoco correcto vale vamos a sacar todos los dados que podamos y aquí tenemos cinco dados vamos a matar primero a este yo creo para poder usar las habilidades vale tal que así mirate esto de los dados de oscuridad está rotísimo con esto sacamos otros dos dados y con esto ya tenemos para matarlo vale vamos a poner los bajitos bueno espérate esto lo ponemos aquí esto aquí esto aquí esto aquí nada nada como veis vamos vamos flying the night es que todavía te saco otro dado y te mato mirate mirate como se está así pim pam uy que ha pasado ah que reduce el valor de los dados me cago en su puta madre vale vale no pasa nada tenemos 13 de armadura vamos vamos sobradísimos vale vamos a aumentar esto vamos a intentar pillar aquí algo de esto eh pero que se nos va reduciendo esto también me cago en la leche me cago en la leche poner esto aquí soltamos esto aquí y esto aquí vale listo voz derrotado llegamos al al tesoro a ver que pasa ahora victoria tesoro legendario gracias por jugar la demo si te ha gustado el juego añádalo a tu lista jeje ya lo tengo añadido a la lista gente así que vamos al menú y nada si no me equivoco aquí debería haber otro personaje también tenemos esta otra clase que rolea lanza dos dados dos dados random el poder de las habilidades se incrementa por cada enemigo enemigo asesinado aquí tenemos el del dado sagrado vale bueno gente hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado el juego a mí como habéis podido comprobar a mí me ha flipado espero que a vosotros también ya sabéis apoyad ahí con un buen like para que llegue a más gente y nada nos vemos en el siguiente vídeo un saludo un saludo un saludo también a la